El doctor Cipriano Sotelo, en este espacio del comentario de Cable Noticias, ¿cuál le va? Mi querido Chava, ¿cómo te va? Un gusto verle. Igualmente Chava, aquí estamos como todos los lunes. A ver, ayúdenos a entender qué ocurrió con este tema del juicio político en contra del alcalde de Cuernavaca. Dicen los diputados que puede continuar esta demanda que tiene que el Tribunal Superior de Justicia sesionar y que, bueno, cualquiera que fuera el veredicto, pues no le van a poder hacer nada, ¿no? Pues sí, sale junto con pegado. Digo, si no le pueden hacer nada. Mira, eso ya lo había... Se tiene que agotar esa etapa. Sí, bueno, eso ya lo había determinado la Corte. La Corte, recordemos que cuando se inicia por parte de los señores legisladores el juicio político, el alcalde interpone dos medios de defensa. Uno en representación del ayuntamiento ante la Corte, donde le dice a la Corte, es que quieren dejar al ayuntamiento sin su alcalde. Y la Corte dice, bueno, que siga el procedimiento del Congreso, que lo siga el Poder Judicial, pero una vez que dicten la sentencia, hasta ahí se queda. No pueden ejecutarla. Ese tema quedó ahí estancado. Después el alcalde, a título personal, como Cuauhtémoc Blanco y como presidente municipal, pero Cuauhtémoc Blanco promueve un amparo. Le pide al juez federal de Morelos, que conoce del amparo, que suspenda el procedimiento. Bueno, el señor juez federal consideró que no teníamos que caminar, como lo había dicho la Corte, y suspende todo movimiento desde ese momento. Los señores legisladores, con todo su derecho, se inconforman, interponen un recurso de queja. Esa queja se va a los tribunales colegiados, que son superiores jerárquicamente que un juez federal. Analizan y dicen, pues sí, juez, no debiste haber suspendido todo el procedimiento, sino dejarlo, igual que la Corte lo había resuelto. Y camine. Entonces, nosotros no le vemos nada de sorpresivo. Es algo normal. Es algo normal. Todos los procedimientos están así, para que se dicte el fallo y no se ejecute. Así que, no pasa absolutamente nada. Nosotros no nos quita el sueño eso. Eso. Nada, nada. Vamos por el fondo. Consideramos que en el fondo, pues la Corte es la que tiene que pronunciarse. Respecto del fondo, de que existiría o no causal de juicio político. Y bueno, cumpliremos con los requerimientos que nos haga el Poder Judicial. Vamos a ser respetuosos de las instituciones. Estableceremos ahí los mecanismos de debate. ¿Cuál es nuestro argumento? Y los señores magistrados que integran la comisión, pues al final de cuentas que la defiendan. Aquí está interesante el tema, porque la Constitución habla de que hay una comisión seguidora del caso por parte de los diputados. Y esa comisión es precisamente los señores legisladores que estaban en la pantalla. Que es la presidenta, Betty Alatriste. Que es Julio Spín, como presidente de la Junta Política. Y el diputado Francisco Moreno. Bueno, ellos tres van a estar, van a estar en la audiencia, que próximamente tendrá que señalarse. Ellos tendrán que darle seguimiento a lo que ya hizo el Congreso. Estará el señor fiscal general de Justicia, porque es el que está facultado para hacer la acusación correspondiente. Y bueno, estará el alcalde y su defensa. Estará el alcalde y su defensa, tratando de hacer la exposición, la argumentación, los medios de prueba que estime pertinentes. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Yo creo que el Poder Judicial del Estado, en estos días, si no es que mañana, estará citando al alcalde y a su defensa, para que en un plazo de tres días, pueda estar frente a ellos, tratando de hacer una exposición y los medios de prueba que estime pertinentes ofertar. Después de eso, dice la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que los señores magistrados tendrán que citar a una próxima audiencia, que tendrá verificativo en los próximos cinco días, para que las partes formulen sus conclusiones. Y después de que formulen sus conclusiones, esa comisión del Poder Judicial ya podrá proponer un veredicto de condena o de absolución. Y ese veredicto tendrá que ser votado por el Pleno de los magistrados. Y, bueno, de los 16 magistrados, estarán las dos terceras partes votando ese veredicto a favor o en contra. Y es lo que hasta ahí puede llegar el Poder Judicial, hasta ahí se quedaría. Habría que esperar después que la Corte analice con calma todo el material y determine si le da la protección o no al alcalde. También el juicio de amparo continúa, aunque no haya habido suspensión, continúa. Eso no quiere decir que ya el amparo se quedó sin materia, no. Continúa. Recordemos que hay tres amparos y tres controversias. ¿Por qué? Pues porque son tres procedimientos que los señores legisladores iniciaron en su momento. Así que hay que esperar los tiempos, ¿no? Hay que esperar los tiempos. Aquí nosotros como abogados tenemos que ser muy respetuosos y también muy, pues a final de cuentas, muy analíticos. Y decirle al cliente, no en este caso, en todos, cuáles son los riesgos, lo que puede pasar y los tiempos aproximados. Aquí nosotros le hemos dicho al alcalde que las cosas están normales, que él continúe haciendo su trabajo. Y nosotros consideramos que todavía tiene una larga historia este tipo de procedimiento de juicio político. Así se pronuncia. Entonces, con este fallo condenatorio, pues el alcalde va a continuar siendo alcalde. Eso es. Y la corte podrá demorar meses en también pronunciarse el fondo de esta controversia, ¿no? Sí podría, ¿eh? Fíjate que la corte tiene muchísimas, pero muchísimas controversias, ¿sí? Estábamos viendo un antecedente y la corte recibe alrededor de 18 a 20 controversias diarias de todo el país. Porque es la función de la corte, nada más. Nadie puede conocer de controversias. Pero también hay una figura jurídica muy interesante que hace que la corte se sature, que son las acciones de inconstitucionalidad. Son cosas distintas. ¿Cuál es una u otra? Las controversias constitucionales las promueven los organismos públicos o incluso los poderes. El poder judicial contra el legislativo, el legislativo contra el ejecutivo, el ejecutivo contra el legislativo. ¿Cuándo? Cuando consideren que invaden su esfera competencial. Entonces pueden ellos acudir cualquier titular de los poderes a una controversia y que los ministros digan si se tiene facultades o no para hacer una cosa. En este caso concreto, el ayuntamiento de Cuernavaca comparece a promover la controversia en contra del poder legislativo. Y también en contra del poder judicial. ¿Por qué? Porque el poder judicial ya va a juzgar ese caso. Por eso los ministros dijeron, continúen, juzguen, pero una vez que dicten la sentencia no ejecuten. Hasta que yo corte y analice si todo el procedimiento no estuvo viciado, si se ajustó a las exigencias legales y al debido proceso. Entonces, imagínate, 18 a 20 controversias diarias de todo el país y también acciones de inconstitucionalidad. Entonces, si es un trabajo exhausto para la propia corte, para los ministros, y eso hace que sí sean un poquito tardadas las controversias. Se duran un año a veces, inclusive hasta dos. Pues ahora que ya les aprobaron a los magistrados ampliarles el periodo en el cargo, se advierte entonces que el sentido del voto de muchos de ellos. Es lo que se ha dicho, es lo que se ha dicho, se especula y también la lógica si no lo indica. O sea, es que yo no entiendo, no entiendo el motivo por el cual se venga a dar esta reforma que beneficia a los magistrados. Todo tiene una explicación. Si tú tienes hambre, pues comes. Si tienes frío, te pones una chamarra. Entonces, todo tiene una lógica, pero aquí no encontramos la lógica. La lógica, ¿por qué le regalaron a los señores magistrados seis años más? Los que iban a terminar el año que viene, pues ya le hicieron, se van a aventar otros siete más. El año que les faltaba a los otros seis. Ajá, que alguien me explique de dónde surge la lógica, dónde está para darle seis años más. Entonces, todo apunta a que evidentemente hay un acuerdo. Esperemos que no sea así. Un monedo de cambio. Que solamente se especule, pero también te quiero comentar que eso no es definitivo. No es definitivo. Pero ya se dice que los señores alcaldes ya emitieron su positiva ficta desde el momento en que no contestan a tiempo la consideración que harían de esta reforma. La pretensión es que la rechazaran. Muchos, por temores o inclusive por omisión, no lo hicieron y legalmente al Congreso le están diciendo que sí están de acuerdo. Pero eso no es todo. Todavía no. Te explico. Todavía hay acciones de inconstitucionalidad que puede promover el Procurador General de la República y que puede promover inclusive el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado o inclusive el federal. Todos los abogados vamos a ir allá. Vamos a ir allá. Por eso yo le digo a mis compañeros, relájense, no pasa nada. Hay que ir a las instancias correspondientes. Este asunto no ha concluido. Y vamos a luchar. No por el juicio del alcalde. Ese lo vamos a defender. Porque no se vale. No se vale. Nosotros como juristas no podemos dejar pasar las cosas como si no existieran. O sea, es una burla. Y los abogados no lo vamos a permitir. No se vale. Nuestros hijos, nuestros alumnos, los señores jueces que tienen la oportunidad de ser magistrados, que terminen con ese sueño. Pues, ¿cómo les vamos a arreglar tanto tiempo? Ahora que alguien me explique, pues, por qué la justificación. No tiene justificación. Entonces, de Morelos no se van a burlar. De los abogados de Morelos no se van a burlar. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias legales. Legales. Creo que la propia ley nos da armas y hay que explotarlas. No a la perpetuidad de los magistrados. No a la perpetuidad. Bueno, y a propósito del tema, vamos a retomar lo que publicó precisamente este fin de semana la crónica. El reforma. Es reforma, es reforma sobre la constitución de la Ciudad de México, muy vanguardista, ¿no? No, hombre, de veras que es una constitución que sí vale la pena analizarla, sobre todo los compañeros juristas. Es una constitución, de veras, sin precedentes, que otorga demasiadas, demasiadas facultades y reconocimientos a la sociedad mexicana. Yo estoy, la verdad, que muy sorprendido, de manera positiva, porque te quiero comentar que, claro, que los partidos políticos están haciendo lo suyo. Y fíjate, lo que es la izquierda, la que es la izquierda representada por Morena, representada por el PRD y representada por PT, que en el Distrito Federal tienen mucho jalón, se integra de 56 constituyentes, 54 constituyentes, y 46 son de derecha, PRIistas, PANistas, Nuevo Aliancistas. Entonces, ninguno de los dos tiene la mayoría como para que imperen las propuestas que hagan ellos. Necesariamente tienen que llegar a consensos. Los de izquierda hacen una propuesta, y si los de derecha no lo aprueban, no pasa, porque se requieren las dos terceras partes. Por eso se explica que nada más lleven el 50% de avance. Menos del 50%, sí. Menos del 50%, ah. Llevan 30 artículos, y estamos a 7 días de que concluya, faltan 40. Dicen los constituyentes que sí les va a dar tiempo terminarla. Yo lo veo muy complicado, pero te quiero comentar que hay derechos de veras tan espectaculares. Por ejemplo, a nivel constitucional ya se reconoce el uso de la marihuana. Sí. Desde luego, para fines terapéuticos, se reconoce la legalización de la eutanasia también. Se reconoce la diversidad sexual, por ejemplo. Entonces, sí es una constitución, que mis respetos, hay quien podría decir que es muy liberal, o inclusive está, pues la verdad, muy descabellada como para la vida actual del mexicano. Pero mira, la tónica la dan los tribunales internacionales. Hoy, hoy, atendiendo al principio de progresividad, los derechos que se van conquistando y nadie te los puede quitar. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado precedente muy importante en cuanto a estas tres figuras jurídicas. Diversidad sexual, el uso de la marihuana para fines terapéuticos también, desde luego, e inclusive la posibilidad de que la propia edad pueda ser disminuida hasta 16 años. La edad del mexicano. Para eso se requiere una reforma a la Constitución Nacional. Ahí se establece que son 18 años, pero se ha estado discutiendo mucho ese tema. Hay una figura jurídica que yo quiero resaltar, que me llamó mucho la atención. Se está proponiendo la creación de un Consejo Judicial Ciudadano. Un Consejo Judicial Ciudadano integrado por 11 integrantes, integrado por 11 personas, 5 de ellos deberán ser abogados. ¿Y qué va a hacer este Consejo? Este Consejo tendrá la facultad de designar a los consejeros de la Judicatura del Poder Judicial. Ya no los señores legisladores lo hará este Consejo. ¿Con qué finalidad? La finalidad es que los consejeros no sean de ninguno de los poderes. Y el argumento está interesante. Hoy en día, el presidente del Poder Judicial, federal y de cualquier estado, y el presidente del Consejo es el mismo. Pero las funciones son distintas. El Consejo de la Judicatura analiza el comportamiento y administrativamente las finanzas del Poder Judicial. Entonces, se dice en la exposición de motivos que cómo tú mismo te vas a revisar a ti mismo. O sea, no es transparente. No puedes ser juez y parte. La idea es que sea un órgano totalmente independiente. Esta Constitución yo creo que va a sentar un precedente importante y se va a ser necesario hacer una modificación a la Constitución Nacional. Y partiendo de este tema, probablemente sí se piense que Morelos se quedaría atrasado con un proyecto de Constitución como el que tenemos y tendríamos que adecuarlo. No estamos adelantando, pero francamente esta Constitución me llamó mucho la atención. Estamos, pues a finales de este mes esperando que quede totalmente concluida esta Constitución. El 31 de enero. Sí, porque va a entrar en vigor ya a partir de enero del 2018. Diría mucha gente, pues sí, pero falta un año. Sí, pero hay que instalar todas las figuras jurídicas de aquí. La Asamblea Legislativa, el propio Poder Judicial, cómo se va a elegir directamente al Ejecutivo de la Ciudad de México. O sea, es todo una implementación para darle funcionalidad a la Constitución. Y de ahí solamente quedaría en 11 meses. La Constitución de la Ciudad de México. La Ciudad de México. Como un Estado nuevo. Como una nueva entidad federativa. Es correcto. Interesante. Vamos a ver una revisada a este artículo publicado este fin de semana. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias, Miquel Chama. Que le vaya muy bien. Gracias. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes por aquí. En los tres y primeros hotelos. Regresamos.